Ay, ¿qué está pasando? Toma, míralo por última vez así porque ahora va a verse más lindo. ¿Se va a ver más lindo? ¿Estás seguro? Por ley. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora, ahora? ¿Y tú, Carly? ¿Paparando para empezar a meterle más? Sí. A ver, terminas ahí. A ver, terminas ahí. Tenemos que grabar con el celular ahora, pero chequead. Ahora vamos a la sonda. El hombre está cambiando el área. Yeah. Let's do this. Muchachos. Están botando fuego. Me duele, duele bien duro. Y mira los ojos, bien rojo. Porque esto va a estar bien feo. No. 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 ¡Suscríbete!